Música Concretamente ayer Arquineín vivía el cuarto encuentro MTB aquí en nuestro municipio vemos ya esas imágenes, aquí las estamos viendo desde primera hora de la mañana el club deportivo Femarquín que este año era el club organizador, sucesión de ciclismo Costa Biker con Cristian Romero a la cabeza y estas son imágenes, estábamos viendo imágenes de la entrega de dorsales y todas esas cosas que hay que hacer previos al inicio de la carrera y aquí el inicio de la carrera que volvió a ser como ya el año pasado desde la avenida del Muelle, calle Miguel Marrero salían esos algo más de 190 participantes tanto en la categoría de cadetes como en el resto en la categoría élite pues era este el inicio del cuarto encuentro de MTB con esas bonitas imágenes desde la avenida del Muelle calle Miguel Marrero que volvían a darse en la jornada de ayer mucha gente ahí, ya son imágenes estas de parte del recorrido que ya ustedes ya bien conocen estas son imágenes de la zona de Balito imágenes de la zona de Balito por donde comienza ya la aventura por la zona, por los altos de Arguineí y este que estamos viendo era uno de los protagonistas de los participantes de nuestro municipio Alejandro León que fue séptimo en la general hizo un muy buen papel estamos viendo las dificultades ya en ese inicio del recorrido parte de Balito en donde pues comenzaba a estirarse la carrera lo importante sobre todo y algo que valoran bastante los participantes son pues las diferencias sobre todo la cantidad de kilómetros que hay antes del inicio de esta zona ya que empieza a ser selectiva y aquí estamos viendo también a Domingo Rodríguez del Club Heredas Atauro que conseguía acabar este cuarto encuentro de MTB aquí también para los más pequeños hubo tiempo en la jornada de ayer como siempre este encuentro de MTB su mismo nombre lo indica lo que pretende también es de pues tener un día para todos para el que no practica tanto el deporte de la bicicleta y como también para los más pequeños ya aquí estamos viendo imágenes de la zona de llegada en donde comenzaban a llegar los participantes estos son algunos de los de las llegadas de los participantes en la categoría de cadete que fueron los primeros en llegar y estas ya son imágenes esta es la llegada de Javi Ramos el primer clasificado en la general este el segundo clasificado Pedro Rodríguez y la tercera plaza Abel Sánchez que eran los tres primeros en llegar a la línea de meta una línea de meta que poco a poco se fue llenando de público una vez que ya pues era inminente la llegada de cada uno de estos corredores aquí ya pues estamos con el podio de cada una de las categorías participaban pues en la entrega de premios Miki el presidente del club deportivo Femarín también el concejal de deportes Luis Miguel Becerra y ahí estamos viendo rápidamente pues todos los podios el último de ellos aquí estamos viendo a las tres primeras chicas y aquí pues a los tres primeros chicos en la general con Javi Ramos a la cabeza acompañado de Pedro Rodríguez y Abel Sánchez estamos viendo ya esa entrega final a los tres primeros chicos vamos a ver también creo que la foto de creía yo que íbamos a poder ver esa foto también de familia de los voluntarios pero como ya les he comentado en numerosas ocasiones verán más imágenes estas son las primeras que nos ha dado tiempo en la jornada de hoy a sacar para ofrecerles aquí en este tiempo de deportes en televisión pero los próximos días verán más imágenes de lo que ayer grababan nuestras cámaras tanto el compañero Javier Romero también como la compañera Noelia durante la jornada de ayer domingo y se las iremos ofreciendo a lo largo de toda esta semana lo que vamos a hacer ahora es quedarnos con las declaraciones de los protagonistas y de las protagonistas porque en primera instancia nos vamos a quedar con las declaraciones de las tres primeras ellas son Hedby Nagy Micaela Sekulova y Raquel Ramón las tres primeras chicas luego escucharemos también a Pedro Rodríguez el segundo clasificado y a Javier Ramos y por última instancia nos quedaremos con Cristian Romero dentro de la organización el hombre que encabeza la organización de este encuentro de Mountain Bike y terminaremos con las declaraciones de Luis Miguel Becerra el concejal de deporte del Ayuntamiento de Mon esto nos decía si es un circuito durísimo empezamos con una subida muy larga pero las subidas duras me van bien subidas largas así en la subida intenté escapar de las otras chicas me va bien después la bajada es muy suelta con las bajadas técnicas yo pierdo un poco pero todavía seguí primera después empezando la segunda larga subida tuve un poco problema de la técnica porque tuve un golpe del cambio trasero y después en la subida la cadena quedó atrás de los piñones así perdí algunos minutos arreglando la bicicleta pero después en la subida otra vez adelante a Misha y en la subida intenté subir lo mejor posible que después en el resto de las bajadas ya no tengo nada de perder puedo bajar con seguro felicidades y gracias por hacer el esfuerzo para hablar con nosotros ¿vale? muchas gracias bueno con la segunda clasificada de este cuarto encuentro de Mountain Bike ¿qué te ha parecido la carrera? has tenido ahí un mano a mano con la primera al final ella te he ganado la partida ahí al final ¿no? me encantó la carrera la verdad es sufridora es dura pero me gustó mucho no tenía zonas muy complicadas alguna que otra subida muy fuerte donde había que bajarse pero me encantó ¿conocías el circuito? ¿habías venido a entrenar antes del día de hoy de la carrera? he venido una vez sí y hace dos años lo hice pero era mucho más difícil este año me ha gustado más estaba más preparada menos hablaba la primera clasificada un poco de las bajadas técnicas ¿qué tal? ¿cómo te han ido esas bajadas? ella decía que perdía un poco en las bajadas y que ganaba quizás más en la subida yo en las bajadas gano más porque estoy acostumbrada a los descensos y a los enduro entonces ahí es donde yo descanso ¿qué te dedicas a correr todo el calendario aquí en la isla de Gran Canaria de este tipo de pruebas de MTB? yo me dedico en la isla pero a casi todas las modalidades enduro, xc, carretera y algún descenso urbano o sea que por delante me imagino que muchísimas carreras en este año ¿no? porque esto solamente acaba de comenzar exactamente es un comienzo bueno felicidades y gracias muchísimas gracias Raquel ¿qué tal? ¿cómo te ha ido la carrera? que yo recuerdo y has participado en este encuentro de MTB y no sé si en todo he participado en tres años si no me equivoco en cadete y en junior y ahora también y bueno no me fue tan bien como yo esperaba pero la temporada es muy larga y vengo de competir ahora la semana anterior cuatro días en la Santa así que vamos a ver esta chica está muy fuerte ¿qué te ha parecido? 35 kilómetros ¿se hace duro? ¿qué te ha parecido las modificaciones del circuito este año? no sé si lo conocías antes del día de hoy si había venido a entrenarlo se hace duro y sobre todo porque el calor parece que tienes el sol encima de la cabeza es una pasada y se hace muy duro las subidas son largas y las modificaciones han estado bien me gustó más que el año pasado incluso y el último sobre todo la subida hay muy pocos lugares donde recuperar el problema es que la subida es muy larga entonces luego tienes tiempo de recuperar pero bien otra subida larga y al final ya es mucha bajada lo mejor es que sea bajar, subir recuperas mejor pero tú está bien el circuito Buenas felicidades por tu tercera posición y ojalá te veamos aquí en la próxima edición seguro que sí gracias con el segundo clasificado hoy de este cuarto encuentro de Mountain Bike no sé si habías participado en los anteriores en los anteriores pruebas de este encuentro de Mountain Bike aquí en Arguinegui la verdad que es la primera vez que he venido a correr también ha sido la primera vez que veía el recorrido y bueno la verdad que bastante contento con el resultado con el rendimiento con el circuito bastante guapo y bueno en general bastante contento o sea quiere decir que no habías venido a entrenar un poco así a Gajoy entonces ¿no? sí la verdad que yo lo sabía yo sabía que Javi estamos ahí más o menos en fuerza fuimos subiendo bien y sin ver el recorrido con alguien que tiene más o menos las mismas fuerzas él será será el ganador seguro en la bajada me quitó un poquito subiendo intenté recortar un poco pero ya tenía adjudicada la segunda plaza que era conservarla y hasta final de meta a tope hombre Javi contaba con quizás la ventaja de que sí se conoce este circuito ¿no? claro él sabe él ya había corrido aquí y bueno que a lo mejor había alguna modificación en el recorrido pero bueno el haberlo hecho días antes haber corrido años atrás también es un plus pero bueno él está en casa yo soy de fuera estamos en el mismo equipo me alegro mucho por él también es su primer puesto yo segundo y bueno y Abel Sánchez es tercero la temporada solamente acaba de arrancar me imagino que por delante muchos duelos hay con Javi y otros tantos que también se meterán en la lucha ¿no? sí la verdad que está empezando hemos comenzado en la Santa los cuatro días de la Santa y hemos hecho un buen papel Javi ha hecho el primer puesto Canario yo he hecho tercero y un décimo en la general y bueno bastante bien todavía quedan muchas carreras está en la segunda y vamos a ver cómo van las fuerzas a final de temporada y a mitad también oye lo último que te ha parecido la organización de este encuentro de Mountain Bay aquí en Alguinín bueno en general bastante bien un poquillo el problema que he tenido es que claro sin ver el recorrido con la tensión y con el estrés no reaccionas bien en los cruces y he perdido un poquillo de tiempo pero bueno en general bastante bien los avituallamientos bien el recorrido muy guapo y la parte final que ojalá hubieran sido más vueltas muy bien buenas felicidades y te vemos aquí el año que viene entonces otra vez seguramente muchas gracias a ustedes con Javi Ramos el primer clasificado de nuevo de este encuentro de Mountain Bay aquí en Alguinín creo que es tu tercer primero aquí en este encuentro de Mountain Bay sí buenas tardes sí vuelvo a repetir título aquí y bien esto es cuestión de suerte y tener un buen día tener un buen día me cuenta que te las estás viendo y deseando con este hombre que quedaba hoy segundo aquí y que se prevé una temporada bastante interesante en la lucha entre el segundo clasificado y en este caso contigo sí hombre yo tengo ya 33 le llevo 10 años más que él él tiene 22 quiera o no eso cuesta y el lastre que tengo ya encima pero bueno siempre me lo pone difícil yo también se lo pongo al difícil oye qué te han parecido las modificaciones el recorrido en cuanto a kilometraje se repite 35 kilómetros las modificaciones qué te han parecido para este año bien pues la última parte más atractiva porque teníamos espectáculos sobre todo para los espectadores y una prueba era una parte muy exigente tenía un poquito de viento en contra la ida la vuelta y bien la subida esa final que había una zona un poquito técnica que tenía que echar pie al suelo y la última bajada que había que ir fino porque ahí podías perder la carrera la temporada solamente acaba de comenzar por delante qué te espera muchísimo me imagino bueno la verdad que el calendario no está más ajustado porque no hay días ahora el fin de semana que viene al 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 jandía vall este que es en la isla de Fuerteventura el siguiente fin de semana Ingenio y así y bueno ya luego al campeonato de España campeonato y al Open de España que voy este año ya bueno felicidades Javi y vamos te esperamos aquí en una próxima edición en la quinta sí sí la verdad que el club que está haciendo buena labor y sobre todo Cristian que está ahí también presente él y todo su grupo la verdad que súper guapa la prueba se puede mejorar sí pero eso es poco a poco con la medida que vaya pasando los años pero para mí el día de hoy ha sido perfecta la prueba felicidades Javi y hasta el próximo año gracias a ustedes con Cristian Romero el hombre que vuelve a encabezar este encuentro de Monta Mayen aquí en Arquineguín valoración Cristian una vez que ya ha finalizado todo sí la verdad que bueno ya el cuerpo se me ha aliviado un poco y sí muy contento muy satisfactorio por todo el mundo que me ha dado las felicitaciones todo el mundo ha quedado contento ha sido un éxito tanto en participantes en afluencia de todo el mundo de voluntarios de todo bastante agradecido y contento bueno casi que 200 participantes al final esperábamos un poquito más pero bueno siempre hay gente que se cae a última hora sí bueno como siempre pasa aquí en todas las pruebas se inscribe mucha gente siempre fallan algunos pero como te digo hemos superado el récord de participantes que fue el primer año que hicimos 178 este año lo hemos superado y como te dije antes muy contento y nada hay que agradecer otra vez más no me canso de tanto al ayuntamiento como colaboración como todas las casas comerciales voluntariado de diferentes grupos y clubes y bueno darle la enhorabuena a todos y las gracias por haber participado y por haber hecho este evento realidad ¿no? ¿Piensa ya en una próxima edición o es pronto? Bueno sí siempre estamos como bien dices tú pues siempre estamos trabajando ¿no? Ahora el próximo prueba que nos queda va a ser una cicloturista que la haremos en abril estamos ahí trabajando para ver si podemos hacer también un evento que englobe a todo lo que es el pueblo el municipio porque queremos hacer un día de la bicicleta también y después ya a final de año pues tenemos una crono escalada que también va a ser aquí en la zona de Alguinií y bueno trabajando y con ganas pero con mucha ilusión y bueno y contento ¿no? Felicidades por el trabajo Cristian Nada muchas gracias a ustedes por ayudarnos también a retransmitir todas esas imágenes que han cogido y les esperamos para las próximas ediciones bueno con el concejal del deporte Luis Miguel Becerra hemos tenido otro de los eventos importantes ya en el calendario aquí en el municipio una valoración de este cuarto encuentro de Mountain Bike bueno la valoración más que positiva se ha superado el número de participantes en ediciones anteriores gracias al gran trabajo que ha hecho Cristian desde la sección Costa Biker del Club Deportivo Fermarguín récord en la participación 193 participantes creo si no nos equivocamos que va a ser de las pruebas de ciclismo de montaña con más participación dentro de la temporada pues sí mucho el trabajo que se viene realizando y sobre todo se nota con la gente que viene cada vez pues incluso ya pruebas puntuables en definitiva que el trabajo bien hecho prueba puntuables y sobre todo la sensación de cuidado que tiene la organización con cada uno de los participantes yo creo que lo positivo no solo lo valoran en lo que es el recorrido en sí sino el mismo que tienen con cada uno de ellos y bueno eso de valorar y hacen grandes estos eventos bueno y que también pues al final todo el mundo apoya unos clubes y otros hoy hemos visto aquí la colaboración de unos clubes con otros y eso es muy positivo siempre tenemos que trabajar de la mano los clubes no deben trabajar de forma independiente todos tenemos que tener el apoyo de uno y otro y bueno ya lo demostraron en la participación en el anterior evento con los juegos por la paz donde participaron prácticamente casi todos los clubes del municipio y bueno para mí es grato y es un honor que los clubes pues trabajen de la mano y hagan grande todo este tipo de eventos también pues agradecer como no a todos los departamentos y diferentes cuerpos que han hecho posible el desarrollo de la prueba hablamos de protección civil Cruz Roja la policía municipal y el resto de departamentos como cultura vías y obras la consagradía de deportes por el trabajo que han realizado bueno pues nada aquí acaba este encuentro y nada ya centrarnos en futuros eventos que vendrán ya de cara del mes de marzo dentro de muy poquito la carrera popular concretamente el 13 de marzo y luego ya iremos anunciando el resto de actividades que vamos a recibir en este primer semestre muchísimas gracias Luis a ustedes Alejandro muchas gracias felicidades a Cristian Romero a la sesión Costa Biker del club deportivo FEMARGIN y a todos los que hicieron posible el evento del día de ayer poco a poco se van mejorando las cosas un punto importante y destacable de la jornada de ayer es que contaron con algo más de 30 voluntarios que sin lugar a dudas lo que hace es ganar en calidad dicha prueba porque los corredores a lo largo de la prueba no se sienten solos en ningún momento así que eso hay que valorarlo más de 30 voluntarios ayer hicieron posible que esta prueba pues mejorara eso es lo que han intentado desde el principio desde que se le ocurriera la idea hace ya 4 años a Cristian Romero y algunas personas más se ha ido puliendo con el tiempo y este año la verdad es que todos han salido muy pero que muy contentos en cuanto a ese apoyo de los voluntarios a lo largo de la prueba y también ese final de fiesta que se vivía ahí junto al pabellón de Elías Arguenín con esa gran paella con la que todos pudieron disfrutar y compartir anécdota de lo que fue una jornada muy pero que muy intensa divertida y yo creo que muy bonita para todos los que participaron en este cuarto de encuentro de Mountain Bike como digo reiterar las felicitaciones a todas las personas que hicieron posible también este encuentro de Mountain Bike a la organización y a todas las personas que ayudaron al ayuntamiento de Modena a todas esas personas de los miembros y cuerpos de seguridad que también ayudaron a que la jornada se desarrollara con total normalidad dejamos el encuentro de Mountain Bike y antes de despedirnos también tenemos que hablar hoy de Karate porque estas son imágenes ya las vemos de lo ocurrido el pasado sábado en el pabellón del IES Arguineguín el sábado por la tarde se vivía un año más el examen de grado del club de Karate Jin Sur estilo de Arguineguín más de 100 niños y niñas comprendidas en edades entre 3 y 14 años afrontaron en la tarde del sábado este examen de grado celebrado en el pabellón del IES Arguineguín ya saben este club liderado por Luis Miguel Becerra y que como digo vivió el sábado uno de esos momentos importantes para estos niños y niñas que practican este deporte en nuestro municipio en los distintos lugares no solamente aquí en Arguineguín en Puerto Rico en Mogán y también en la zona del barranco de Arguineguín que como digo vivieron ese examen de grados son imágenes recogidas por nuestras cámaras el pasado sábado en el pabellón del IES Arguineguín desde aquí también las felicitaciones a este club que año tras año pues realiza este examen de grados y que pues termina con esta foto final de familia aquí lo dejamos aquí ya nos despedimos nada más como siempre a ustedes agradecerles la atención prestada ya saben que nuestra información deportiva no para durante toda esta semana estaremos sobre todo en radio en nuestros espacios de Mogén al día en donde les iremos destacando la información que se vaya generando cada jornada de cara al viernes les recuerdo que en radio estaremos a partir de las 12 de la mañana con nuestro espacio dedicado al deporte para contarles lo que será un nuevo fin de semana deportivo también les recordamos que nuestra sintonía en la 107.8 de la FM cada día pueden seguir también de 2 a 3 de la tarde el espacio en esa colaboración que estamos realizando con los compañeros de Fly FM en San Bartolomé de Tirajana pues saben que de 2 a 3 de la tarde también en la 107.8 pueden escuchar en ese espacio Fly Sports Center que dirige nuestro amigo Odiseus Castro nada más ya saben que este espacio deportes en televisión vuelven exactamente 7 días aquí con todos ustedes feliz semana hasta el próximo lunes adiós ¡Suscríbete al canal!